Y mire, vamos al caso de la joven Lidia Gabriela, quien murió tras arrojarse de un taxi en la alcaldía de Iztapalapa. La mañana de este sábado, policías detuvieron a Fernando Velázquez Garnica, el chofer del taxi en el que viajaba Lidia. Al momento de su captura, se encontraba con otro sujeto en la colonia Granjas Estrella, cerca de la avenida Tláhuac, en una combi consumiendo droga. Además, tenía en su posesión 20 bolsas con marihuana. En ese lugar también aseguraron el taxi con placas A2303C, modelo 2017, de donde se habría lanzado Lidia.